Nosotros tenemos dos episodios en el hospital militar. Los contactos que se ha realizado el hisopado hasta este momento son negativos. Allí hay 15 personas que están cuarentenados y en la tarde de hoy tuvimos dos episodios positivos más, no en el hospital militar, sí en el ámbito de sanidad. Es decir, personas que se atienden, porque son efectivos del ministerio, que se atienden en sanidad, pero no están fuera del hospital. Un caso en el batallón 14 y un caso en dependencia del comando del ejército, allí del campus deportivo, digamos. Eso fue informado recién por el comandante del ejército y por el director de sanidad. Ya están obviamente, está estableciéndose el hilo epidemiológico para establecer los contactos. Son contactos de un instituto, de una de las instituciones de salud que tiene casos positivos. Así que hoy tenemos en el ámbito de sanidad de las Fuerzas Armadas cuatro casos positivos. Dos dentro del hospital militar y dos en unidades y en dependencias del ejército. Y bueno, veamos en las próximas horas cómo también se están tomando todas las previsiones. Gracias.